que viene a hablar sobre el reestreno que se realiza ahora en junio. Bienvenidas, un gusto que estés aquí. Muchas gracias, un gusto al chatar con ustedes hoy. Sí, estamos muy emocionados porque en junio caemos al Solís así con todos los proyectos que tienen a Clara de protagonista. Por eso el programa se llama Clara en el Solís y hacemos entonces Terrorismo Emocional, que es el monólogo que yo estrené en 2018. Y como todavía el Vestorio me queda y qué sé yo, la seguimos haciendo, pero más allá del chiste, hacemos la función número 100 en la Sala Grande del Teatro Solís y celebramos eso y celebramos también el recorrido de terrorismo acá en Argentina, la edición del libro, que acaba de volver a las librerías. El terrorismo Emocional tiene un libro además. Tiene un libro, sí, y hace una semana la segunda edición ya llegó a las librerías, así que lo pueden conseguir. Y bueno, celebramos todo eso en el escenario mayor de Montevideo. Un junio movidito y de muchas emociones. Sí, junio movidito. Ya me estoy preparando para ese día porque es un monólogo. Estoy acompañada por Leandro Quistapache como pianista en escena. Pero bueno, es una horita y cuarto ahí sosteniendo esta historia de Clara que a nivel emocional pasa por un montón de cosas porque es una chica de 30, millennial, que se acaba de separar. Después una relación que abarcó todos sus 20. regresa a la casa de sus padres y ahí en ese cuarto de esa adolescencia es que inicia este viaje de autoterrorismo emocional y pasa por un sinfín de emociones. Y bueno, eso es lo que ha generado que ya la han visto más de 6.000 personas y ahí ha conquistado... ¿Qué es lo que tiene este terrorismo emocional que causa tanta empatía? ¿La gente se identifica, capaz? Sí, es... O sea, ¿quién no se separó? O sea, es una historia megamente universal. O sea, es una historia... Sin fecha de vencimiento. No contamos nada nuevo. Creo que como que el cruce ahí está entre la universalidad de la historia, es un desamorío, una ruptura amorosa. Y por otro lado, como este cruce con lo millennial, lo generacional, que sí, yo qué sé, por decir algo, está como todo el mundo crismorena, porque Clara es una adulta cuya infancia fue teñida por el mundo crismorena. Entonces, eso ha tocado como a nuestra generación. Pero yo qué sé, generación de mi madre le ha copado la obra, más grandes también, porque o ven a sus hijas, o ven sus propias separaciones. Sí, 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 o amigos, siempre alrededor pasa. Exacto. Y bueno, obviamente tienen como un costado femenino muy fuerte. Clara, en ese año, la obra cuenta la historia de un año, en la vida de Clara, se encuentra con una ginecóloga, con una depiladora, va a un grupo de lectura, de gentes no, va a hablar sobre fidelidad, bueno, ni que hablar todo el arco narrativo de su ruptura, pero está. ¿Cómo es actuar tus propios textos? Sí, claro. Bueno, terrorismo es la primera cosa que yo estreno acá en Montevideo, que escribo para... ¿Tú después de hablar con la actriz, la directora habla con la actriz? Así no. Esto que dijiste no está en el texto. ¿Por qué lo dijiste? Bueno, no sé, porque me salió en ese momento. Todo eso pasó en el proceso de ensayo. Compré uno con Tensi, que es el director, durante 10 meses, que bueno, corregía, sacaba, ponía lo que quería. Claro, y después de prácticamente 100 funciones, seguramente te va a haber pasado más de una vez. Claro. Sí, y hemos agregado durante 100 funciones muchísimas cositas, si bien la esencia sigue siendo la misma, la seguimos haciendo porque... Claro, posta que vas descubriendo. Sí, posta que funciona, función, no es de perogrullo, pero descubrimos cosas nuevas. O sea, Bruno logró como director llenar de tanta capa a la obra, más allá, yo tenía un texto, y le dije, Bruno, tengo esto, ¿puedes leerlo? Y me dijo, sí, lo dirijo. ¿Hacían funciones en Uruguay? Es muchísimo. Mucho. Sí, fueron una en Bariloche, dos en Argentina, en Tiembra 4, y dos en Santa Fe. Y después todas en Uruguay. Por eso, noventa y pico. Vale, es un montón. No, pero aparte, otra cosa, que en los últimos años el teatro, incluso en Argentina, que de repente habían obras que duraban 4, 5, 6, 7 años, ya no... hay una inmediatez de decir, esto tiene que durar poco. Sí, yo estoy como un poco peleada con eso, bueno, como todos los actores, ¿no? Estamos como siendo presos de un sistema, ¿no? De cada ciclos más chicos de funciones, hay una oferta muy grande, no hay tanta sala. Entonces, estamos todos ahí como pidiendo programación. Entonces, terminamos ensayando 6 meses para después estar 6 noches, ¿no? Claro. Tenemos la suerte de que con terrorismo dijimos, no, no. Claro. Y bueno, y la hacemos en donde sea, y la hemos hecho en el interior, en Teatro Alianza, muchísimas funciones, en las del Mira Agustín y del Solís, en el Solís, pero en espacios no convencionales, y las salones comunales, o sea... ¿Y cómo terminás después de cada función? Bien, depende cómo me haya ido. Según Bruno, ya hay como un piso ahí donde siempre sale bien, pero tengo como un tema con la autoexigencia ahí que sí siento que... Nada, es un horicuarto yo sola ahí, y la sensación de que la responsabilidad es toda tuya es muy fuerte, o sea... ¿Y cómo es esa relación de Josefina, dramaturga, con Josefina, actriz? ¿Cómo comulgan? Bueno, Terrorismo fue un debut para mí en esa nueva, como nuevo proyecto para mí, porque ahora la segunda obra que va al Solís también me tiene como dramaturga y como actriz, yo estoy como fascinada, porque la escritura era algo que estaba ahí como semilla, que quería como tomar su lugar, yo venía actuando desde muy chica, y bueno, mi doble como formación en letras también estaba pidiendo ese lugarcito, y de repente dije, bueno, parece que yo quiero actuar lo que escribo, o quiero como decir algunas cosas desde ese doble lugar, y me estoy sintiendo muy cómoda con eso, ahora también voy a filmar un mediometraje en que estoy como guionista, o sea, como que me estoy sintiendo muy cómoda con esa doble cosa. Terrorismo emocionante, si tiene su libro, ¿Llamaste a Walter también? No, ¿Llamaste a Walter va a tener su libro a fin de año? Ajá, ¿estás en eso? ¿Estás en el pleno proceso? Sí, lo llamaste porque todavía no lo encontraste, no te contestó, Dios mío. ¿Llamaste a Walter? Sí, lo lindo es que tiene el mismo personaje, Clara es la protagonista de Terrorismo, y también la protagonista de Llamaste a Walter, solo que en Llamaste a Walter tiene 15 años, Clara. Yo interpreto a un adolescente, y ha sido también fabuloso el laburo de esa obra, porque componer un adolescente con 32 años... Hay que sacarse un montón de capas y buscar. Y se van a ver como esas dos claras ahí en el Solís en junio. Buenísimo, bueno, entonces repetimos entonces, va a haber una única función en la sala principal de Tartos Solís. Terrorismo única, porque son muchas localidades, y ya la había visto mucha gente, pero además medio que empezamos como a despedirnos también, a cerrar como una etapa con terrorismo. Es la única función, el 4 de junio a las 21 horas, las entradas están en Ticantel, y Llamaste a Walter, inicia un camino recién, que se estrenó el año pasado. Son seis noches en la Zabala Muniz, del 14 al 19. Es una historia sobre la crisis del 2002. Jenny Galván, Fernando Canto, Agustín Martínez y yo estamos en escena con dos músicos, que son Rodrigo Curbelo y Agustín Gardil. Es una obra muy musical, también una comedia dramática como Terrorismo. Así que bueno, estamos muy contentos también con ello. Qué lindo. Fina, bueno, un placer. Felicitaciones. Muchas gracias, los esperamos. Gracias por estar acá. Vamos a la pausa, enseguida volvemos como a desayunar. Chao. There's a calm before life.